Positivo panorama en las bolsas este martes y no sólo en los mercados europeos sino también en los estadounidenses a estas horas los futuros de Wall Street suben con ganas en torno a un 0,7 por ciento y atentos al futuro del Dow Jones que suma un 0,9 por ciento arriba el Dow Jones que va enfilado a por los 26 mil puntos vamos a ver qué ocurre aquí en Europa también buen panorama el IBEX 35 sube en estos momentos un 0,6 por ciento y reconquista los 10.500 puntos cotiza por encima de ese nivel en su camino hacia esa resistencia clave que tiene en los 10.600 puntos el selectivo está ahora mismo a apenas medio punto porcentual de ese nivel clave de los 10.600 que debe superar para que cambie su aspecto técnico y podamos hablar ya de que el índice puede subir con más ganas tenemos que hablar de subidas destacadas dentro del IBEX hoy en las eléctricas también en los bancos y también en telefónica telefónica que va recuperándose en las últimas jornadas después de haber sido un lastre claro para el IBEX 35 en los últimos tiempos inditex sin embargo continúa renqueante en bolsas ya en bolsa perdón ya estas horas cae ligeramente en cuanto al resto de las plazas europeas subidas también destacadas especialmente en el DAX en torno al 0,6 por ciento el CAC sube un 0,3 por ciento por lo tanto en general buen tono en todas las plazas del viejo continente tenemos que seguir hablando del comportamiento del euro a estas horas el euro se cruza a 1,2225 dólares el euro que continúa imparable en medio de esas predicciones del banco central europeo que podría ir eliminando los estímulos más rápido de lo previsto y también subiendo los tipos de interés más rápido de lo previsto inicialmente y muy atento el euro a la inflación a los datos de inflación hoy se ha publicado la inflación de diciembre en alemania ha subido un 1,6 por ciento en línea con lo previsto mañana se publica la inflación en la zona euro también de diciembre dato definitivo y atento también el euro a todo lo que pueda ocurrir en alemania existen dudas de última hora sobre si el partido socialdemócrata apoyará a una alianza con merkel parece que los socialdemócratas de berlín están dudando vamos a ver qué ocurre respecto a este tema habrá probablemente más novedades a finales de semana y a finales de semana también habrá novedades sobre el techo del gasto en eeuu muy pendientes de este asunto y mañana novedades relacionadas con la política local con el tema de cataluña con la configuración del parlamento catalán también pendientes de lo que ocurra sobre este asunto sobre todo de cara a esa revisión del rating de españa que anunciará fitch el viernes en torno a las 10 de la noche por tanto mercados ahora mismo positivos subidas tanto al otro lado del atlántico en los futuros como a este lado del atlántico y atención porque el ibex está cada vez más cerca de los 10.600 6500